... Cuando llegué a la conclusión de que iba a hacer un recital, no me quedo más que asombrarme de lo que podía contarte. Pues bien se conoce como cavidad artística de soñadores rompeteros que nunca se hacen viejos, teatreros, románticos, magos, y algún mago también. El verdadero arte que no es perfección, sino improvisación. Y qué mejor sitio que la calle. Así que, tras este inciso, os detallaré, tras el arte, otro tema aparte. Unido a la vez, como la natura, a un pez. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? ¿Sabéis? Con acento en la I, es la única palabra que merece tal énfasis. Amor, muerte y mujer se calcan como significado en su piel. Suerte desgraciada, la que a sus manos llega a través de un lápiz o un pincel. Pero claro, esto para vosotros son sólo palabras que por muy sinceras, muchos sin querer, las menospreciaréis. Así que, sin ver, cerrad todos los ojos. Todos, por favor. ¿Vais a hacer? Por sí. Cerrad los ojos, por favor. Dejaros llevar por el sonido que transmiten. Localizarlas en la memoria. Guardarlas como vuestras. Y en ese instante, sentirlas. Sentirlas jugar dentro. Pesan, pero no se ha ido. Atrapar su musicalidad. De la E, notar como vuela. Disfrutar de la abierta, generosa al dar. O una I, algo insípida, pero eso sí, viva. O una O solemne protagonista, que no se esconde pero tampoco responde. Una U juguetona, buena como el pan. La última, como siempre, aprendiendo de los demás. Ahora sentí su voz. Escuchar bien. Ahora viene lo mejor. ¿Qué es la poesía? La poesía es una mujer hermosa. Una flor según nace. Siempre un placer. Es un río caliente. Una mente despierta. Una recta que se acaba. Y el cosquillero del paladar. Es un trago de saliva. La desnudez humana, en su más mundana interpretación. Es la riqueza de la expresión. La fealdad de una verdad. Da y recibe, vive. La poesía es amor. Paz, libertad. Es Dios. Es el agua y el viento. Es interminable. Es un juego de palabras. Que cuando crees que te pertenece, desaparece. Desaparece, quedándote siempre con ganas de más. Gracias.